Hola cineastas y cinefilos de esta galaxia, bienvenidos sean a este especial de Cinema 1080 ¿Dónde creen que estamos? Nos encontramos en The Force Con Este primer evento y esta primera experiencia para todos los amantes de la ciencia ficción Ya sea en el cine o la televisión Tenemos grandes sorpresas para aquellos fans de Volver al Futuro, de Star Wars, de Star Trek y muchos más Así que vamos a dar un pequeño recorrido por esta convención Comencemos ya Humberto quien es parte de la Legión 501 que es uno de los múltiples club de fans Estoy en lo cierto Si es un club de fans a nivel mundial Tenemos presencia a lo largo y ancho de la República Mexicana Así como nosotros en la zona Sendor También tenemos compañeros en Puebla, en Sonora, Chihuahua, en diferentes estados Igual representando la misma actividad Apoyando a los niños con cáncer, niños con leucemia, Teletón, Cruz Roja, principalmente son nuestras funciones ¿Qué te ha parecido esta convención The Force Con 2019? Pues la verdad bastante emocionante No me esperaba tantas actividades y más que nada muchos artistas de mucho renombre que nos hicieron favor de visitarnos y nosotros como Legión pues apoyarlos Está muy divertida, los escenarios están increíbles Son fans de Star Wars, traen su cosplay Piloto azul genérico de la Resistencia Y pues obviamente no podrían faltar las réplicas de los diseños originales Por ejemplo tenemos el DeLorean de la saga Back to the Future Una cinta muy famosa y muy importante para la ciencia ficción en el cine Y obviamente teníamos que venir con el club de Back to the Future Anniversary Sí, exactamente ¿Cuánto tiempo lleva este club? Uy, la verdad no llevamos mucho y se hizo como porque los fans lo pedían Entonces es algo que llevamos apenas dos años Fue un año como de pura estructura y jalar gente Y el año pasado tuvimos nuestro primer evento que fue un maratón de las tres películas Y pensamos que ya no iba a jalar Pero la misma gente empezó a pedir un nuevo evento Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Se nos ocurrió, pues ahora vamos a tener la edición del baile Que va a ser una réplica del baile de la primera película Y pues estamos muy emocionados Va a ser el 19 de octubre y por supuesto que todos están invitados ¿Cómo los podemos ver en redes sociales? Ah, bueno, en redes sociales nos pueden buscar con la empresa de la productora que es Comunicard Live O incluso si quieren entrar directamente a lo que es el evento Y ver toda la información del evento ya bien desglosada Pueden buscarlo así como Baile Encanto Bajo el Océano Y así les va a aparecer en Facebook Y seguimos nuestro recorrido por The Force Con Ahora en, adivina en dónde En el set del Halcón Milenario Como lo vi en la película de Han Solo Una historia de Star Wars Y aquí tenemos los props Y bueno, tenemos todo el asiento Y el ajedrez para jugar un poquito de ajedrez intergaláctico Y continuamos aquí en el set Se supone que este es el set que estuvo expuesto en Celebration Y miren, aquí hay varios autógrafos Y estamos aquí con el club de fans de Ghostbusters Esta película ochentera, muy famosa Y bueno, ¿este club desde hace cuándo se formó? Ya tenemos alrededor de ocho años, nueve años con el club Sí, Ernie Hudson Le dimos un reconocimiento por parte del club Por ahora sí que alegrarnos la vida Por ser parte de la franquicia que nosotros amamos Le dimos un reconocimiento Le dimos un parche de nuestro club Y lo hicimos como miembro oficial de honorario de nuestro club Y también, en general, suشرiten Prácticamente el club Mi casa compete a su parte del club Y apartado siempre Nos vemos en el festival Vamos a cerrar Y bueno, nos encontramos en la planta baja de The Force Con En donde hay un pequeño stand En donde tenemos figuras hechas a mano De personajes de Star Wars Tenemos llaveritos, tenemos stickers El artista es Gerardo Quien lo tenemos aquí con nosotros Fíjate que yo creo que ya hace casi como 18 años Más o menos, haciendo ya figuras Porque bueno, yo desde toda la vida Me ha gustado la guerra de las galaxias Y pues bueno, hace como 20 Que yo inventé un personaje para otro cómic Un cómic que yo inventé, el líder fantasma Pero pues la facilidad de hacer Esculturas, de hacer resina y todo este rollo Me llevó a fabricar Pues varios personajes de Star Wars Y bueno, mi esposa Nos casamos hace como 12 años También tiene un cómic que se llama Ursudax Y ella es muy buena para el textil Y para todas estas cosas tiernas Entonces hacemos un equipo Y creamos la Lider Toy Y desde ahí para acá ¿En donde podemos encontrar la tienda? ¿Es física o es en Lidia? Bueno, de hecho Tenemos una tienda inside En Ciudad Nezahualcóyotl Pero hay que hacer cita Entonces tienes que entrar al correo O mandar un correo A LiderToyStore Arroba gmail.com Y por Facebook Nos pueden encontrar como El Lider Fantasma En Facebook Y Urso y Dax En Facebook también Y nos encontramos con el stand De Talento Aureo Una escuela de artes plásticas Llevamos cerca de dos años Ya dos años haciendo todo este tipo de cosas Enseñamos distintas técnicas Todo lo que se muestra aquí Fue hecho por alumnos Exactamente Por alumnos y profesores Son cada uno sus propias marcas Cada uno sus técnicas Cada uno sus piezas Y pues todos estamos juntos el día de hoy Y bueno De ForceCon les abrió las puertas Para que pudieran mostrar ¿Qué les ha parecido la convención? Está muy interesante Justamente venimos De parte de Trooper Gourmet Y pues está muy interesante Está yo creo para el fan Fan de Star Wars Está increíble este evento Pues sí Los invitamos a que nos siguen En las redes sociales Talento Aureo En Facebook Y en Instagram Y que conozcan un poquito La oferta de talleres que tenemos A próximos eventos Etcétera Y bueno con eso terminamos De ForceCon Espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Acerca de la convención Y recuerden seguirnos En nuestro canal de YouTube Y nuestro canal de Facebook Esto es Cinema 1080 Estamos en The ForceCon Yo soy Armando Arenas Se graba a toma Y que la fuerza del cine Nos acompañe Vámonos D-Vac ¡Suscríbete al canal!